¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este sorteo, a este sorteo de los octavos de final de la Ositos League por este torneo de 100 dólares que hemos estado pues preparando, más que nada hemos estado teniendo aquí los clasificatorios todos los viernes con estos torneos por Paz Royal, entonces todos los viernes se han estado clasificando jugadores nuevos y a lo largo de todas estas semanas ya tenemos a los 16 clasificados y aquí se los muestro. Ahí está, aquí tenemos a los jugadores clasificados, los jugadores que van a tratar de llevarse este este super premio ¿no? de Ositos y bueno el primero que se clasificó fue que se clasificó fue nuestro amigo Leo, creo que sí fue Leo el primero y luego pues ya se clasificó Alonso, Esteban, NW, Adrián, el amigo chileno este la verdad, no reconozco su nombre bien, Agusar, uno de los que estuvo muy presente aquí junto con Steven, Johnny Cabrera, otro clasificado Joker, Héctor, King Marco, el amigo Alonso, otro Alonso este es peruano, LDT Bosco que también alcanzó ahí a filtrarse, a colarse, Cal Tentle, otro mexicano, el amigo Sebastián y este viernes pasado se alcanzó a clasificar el amigo Andy X Bowe, fue el último en alcanzar a clasificarse y pues estos son los jugadores clasificados, aquí dejo la imagen de los jugadores clasificados, ahí más o menos, ahí que se quede y bueno ya sin más preámbulos, esto que vamos a hacer pues va a ser, vamos a certear así con una ruleta que sea al azar, que se enfrenten entre ellos y bueno aquí tenemos ya lo que viene siendo la ruleta preparada, tenemos una ruleta ya muy preparada, quiénes son los primeros jugadores, te voy a ir apuntando, bueno yo tengo aquí donde apuntar en las notas, ya tengo aquí una barra de notas, un bloc de notas para anotar quién contra quién se va a enfrentar, entonces aquí vamos a tener a los que se van a enfrentar, primero vamos a sacar uno, así como de uno, así pum 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 y luego quién se la va a enfrentar, o sea primero vamos a hacer una lista de ocho y luego, o sea una lista de los primeros ocho para que no sea uno y uno, saca lápiz y papel, no aquí tengo, aquí tengo mi bloc de notas, bueno vamos a empezar amigos, vamos a empezar con esta, con esta ruleta no, con esta, con este primer, con este primer clasificado, vamos a ver ahí va, la suerte, la suerte de quién y el primer clasificado es nuestro amigo Esteban, ahí está Esteban, es el primero que va a enfrentarse contra alguien, o sea, es el primero, es el primero, lo copiamos, más bien lo cortamos, ahí está Esteban eliminado de la lista de acá y lo metemos a que sea el primero, le ponemos control v, ahí está Esteban, listo quién es el segundo, voy a poner aquí un versus para ponerlo después, ahí está, salió el primero Esteban, el segundo vamos a ver quién es el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo para después, o sea primero va a salir la primera lista, en la primera lista de los jugadores, ahí está el amigo Carl Tentle, dónde está Carl Tentle, aquí está lo quitamos de aquí a Carl Tentle, uy, Carl Tentle lo cortamos, lo ponemos acá en mis notas control v, Carl Tentle y contra quién se va a enfrentar, eso en un momento más se los mostramos, ahí está, Carl Tentle fuera, uy y ahí está, ahorita te decimos quién es, quién es tu, tu contrincante amigo Carl Tentle primero deja que salgan los primeros y el segundo en salir es Agusar ojo, cuido con Agusar la estoy cagando aquí ahí está es que se mueve, bueno, se lo voy a poner aquí así para que salga el nombre bueno, no, no es cierto, sí es que lo recorté de más bueno, Agusar, ¿dónde estás? aquí está Agusar Aguas, ¿eh? Aguas con ese Agusar que, no sé, ¿cuántas veces ganó el torneo? creo que la ganó como unas tres veces, ¿eh? si no mal recuerdo Agusar y luego le ponemos contra quién, ¿eh? ahí está, de momento tenemos a Esteban, Carl Tentle y Agusar quienes ya han salido y están esperando ver contra quién les va a tocar, ¿eh? el que sigue continuemos, continuemos ¿quién sigue? ¿quién sigue? y ojo que sale el amigo Steven bueno, bueno, de momento no se van a enfrentar los dos compañeros de Asgayming ni Steven ni Agusar que los tuvimos, ¿cuántas veces? creo que lo tuvimos una vez en una final los tuvimos en una final del torneo por el Paz Royal ahí está Steven que va a esperar contrincante y listo vamos, vamos a lo que sigue vamos a lo que sigue Steven, fuera vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver, vamos a ver compañeritos, vamos a ver ¿quién es el próximo? ¿quién es el próximo en salir? Aloncito, bueno, bueno, Alonso Alonso de momento ahí está es este Alonso ah no, es el Alonso de abajo uy es que hay dos Alonsos está el Alonso normal y el y el L Alonso está Alonso con Z y hay Alonso con S ahí está lo quitamos control V y de momento tenemos uno dos tres cuatro cinco Esteban Carl Tentle Agusar Steven y Alonso nos quedan otros tres para saber para empezar a saber cómo se van a hacer los los duelos para empezar a ver cómo se van a armar los duelos ahí va el que sigue vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver amiguitos el siguiente es el amigo King Marco uy bueno ese King Marco cuidado eh cuidado es que cuidado con todos los que están aquí porque todos tuvieron todos tuvieron mérito todos tuvieron mérito para estar aquí todos le pusieron garra, pasión y aguante cortar lo ponemos en mi blog de notas control V versus ahí está ahí está tenemos a Esteban Carl Tentle Agus Steven Alonso King Marco uno dos tres cuatro cinco seis faltan otros dos otros dos y empezamos a hacer los brackets otros dos para saber quién contra quién se enfrentará hoy el amigo Sebastián de momento de momento el amigo Sebastián aquí lo cortamos y lo pongamos acá ahí está Sebastián ahí está y nos queda uno más uno más uno más y vamos a ver de momento no han salido no han salido nunca salí xd no todavía no padrino todavía no padrino todavía no padrino ahí está el amigo joker el amigo bryan bueno aquí está el amigo bryan el amigo joker bryan que alcanzó también a colarse qué grande qué grande el amigo bryan y listo a ver déjenles algo ahí está bueno ustedes no lo pueden ver todavía déjenme ver cómo se los muestro para que puedan ver no a ver espera espera es captura de ventana se cayó aquí está captura de ventana captura de ventana 3 ahí está el bloc de notas ahí está está el bloc de notas de momento ahí están los que se van a enfrentar ahí está de momento y en un momento les vuelvo a mostrar y bueno vamos ahora sí vamos a ver quién se va a enfrentar dice el amigo hagan salseito antes de los pvp bueno vamos a ver el amigo esteban en contra de quién se va a enfrentar esteban quito en contra de quién ahí está el que le salga se enfrentará en contra de esteban a ver esteban 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 en contra del amigo boskov ahí está boskov el amigo boskov que dijo nunca salí ya saliste padrino en contra de esteban ahí está esteban en contra de boskov eso buena suerte a todos ahí está claro que sí amiguito boskov ya estás padrino ya estás entonces aquí boskov muchas gracias y quién sigue quién sigue quién sigue ahora en contra de cal tentle quién quién se enfrentará en contra de cal tentle a ver vamos a ver dice pasen tag para preparar snipe de a de hecho creo que sí lo vamos a pasar leo bueno bueno leo en contra de cal tentle dónde está leo por qué se mueve esta madre se estaba moviendo se estaba moviendo pero ahí está ahí está leo 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 esto está arriba es que no manches ahí está tenemos a leo copiar y lo lo ponemos en contra del amigo cal tentle duelo duelo de titanes duelo de fieras agusar vamos a ver quién le toca la suerte de agusar agusar y es que tienen que tener cuidado con agusar que es uno de los yo creo que sí es de los más serios candidatos yo sí lo veo como candidatazo a llevárselo bueno vamos a ver el que sigue quién sigue en contra de agusar y vamos a ver vamos a ver a ver agusar quién le tocará en contra de agusar el amigo bueno 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 adriane no este también este duelo va a estar chido puede que tengamos final adelantada puede que tengamos final adelantada agusar en contra de adriancito ahí está y vean de momento van quedando así de momento así van quedando este van en contra de bosco cal tentle en contra de leo agusar en contra de adriancito m bien 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 me está gustando me está gustando me está gustando esto me está gustando me está gustando este las más fuertes en primera ronda jejeje esa no la esperaba te dije padrino final adelantada padrino final adelantada esto va a ser como un vuelvo a girar esto va a ser como un México digo va a ser como un argentina en contra de alemania ahí está el amigo alonso bueno bueno este aloncito también es bueno alonso en contra en contra de steven steven uno de los más grandes top 2 de los torneos por par royal steven creo que quedó como 4 veces en top 2 o sea de que siempre quedaba en segundo y bueno quedan los últimos 4 los últimos 4 queda el johnny cabrera y el héctor ojo con héctor que también trae con que y hablando de héctor hablando de héctor que sale héctor héctor en contra de alonso alonso con s héctor en contra de alonso con s y falta el último king marco en contra de quien king marco ojo yo aquí tengo fe sabes que pienso que va a salir johnny cabrera king marco en contra de johnny cabrera no y casi casi en contra de este jugador no lo recuerdo te lo juro creo que debe ser de los primeros que participó pero no lo recuerdo te juro te juro que no lo recuerdo pero igual no se le demerita está aquí está participando al igual que los demás si puede dar la gran sorpresa ahorita les voy a investigar el nombre ahorita voy a preguntar quién es ese jugador exactamente y ahí está queda solo sebastián johnny contra quién contra coler ah johnny no más bien johnny contra el joker estaría chido no bueno te imaginas estaría chido estaría chido que saliera johnny cabrera en contra del joker o sea el johnny en contra de brian los dos que se tiran un buen de pic ahí en en ositos y sport nada bueno es que si si vieron el clan de ositos en el grupo de watts todo lo que se tiran nada bueno por favor no le pido nada a dios pero dios solo te pido una cosa que toque johnny en contra de joker johnny en contra de joker no me la contes padrino nada bueno y si eh andy xbow en contra de sebastián ahí está el amigo andy nada bueno andy xbow ahí está el que se clasificó el viernes en contra de sebastián nada bueno es que ositos da pura da pura magia y por lo tanto queda johnny cabrera en contra del amigo joker nada bueno ese duelo va a estar con todo ese duelo se los puedo asegurar que va a estar con todo ahí está johnny cabrera nada bueno le salió le salió le salió el juego mágico besitos ahí está miren y así quedan entonces los clasificados así quedaron así exactamente así están quedando los clasificados ahí está tenemos al amigo esteban en contra de bosco cal tentle en contra de leo agusar en contra de adriancito m ese duelo picante duelo picante el de agus en contra de adrián steven en contra de alonso otro duelo bastante bien y héctor en contra de alonso los dos de alonso van a estar chidos y el que yo tengo más ganas de ver nada más por el plan de de cómo se llevan es el joker en contra de johnny eso es lo que yo quiero ver eso es lo que ahí está bueno entonces y los horarios van a salir bueno cabe aclarar que esto esto se juegan ya desde el viernes eh los octavos ya serán este viernes este viernes ya serán eh este viernes ya empieza esto entonces bueno ahora ahí están los clasificados se los dejo nuevamente quiénes son y pues ya tenemos ya tenemos los que pensé que era hoy no padre no para hoy no es que hay que ponerlos hay que ponerlos ¿cómo se llama? hay que ponerlos ah se me fue el nombre primero hay que ponerlos ahí te van lositos te los voy a pasar aquí por el por el chat ahí te los voy a poner por el chat padrino es que o te los mando por correo ¿quién me salió? Brian ¿quieres ver quién te salió? Brian ¿quieres ver quién te salió? te vas a cagar de risa padrino te vas a cagar de risa en cuanto lo veas en el cel no deja copiar a a ver déjalo copio yo y te lo mando ahí está mensaje copiado ahí va ahí está padrino mira 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 este tú eh joker digo Brian mira quién te salió padrino mira quién te salió te vas a te vas a cagar de risa te vas a cagar de risa espera 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 creo que se está mira nada más joker mira nada más mi joker ¿con quién te tocó padrino? mira nada más ¿con quién te tocó? mira nada más mi querido compañerito joker ¿con quién te tocó? esteban en contra de bosco cal densley en contra de leo agus arge en contra de adrián m steven en contra de alonso alonso en contra de héctor dice mira 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 te dije padrino te dije sí sabía sabía que no te iba a gustar padrino sabía que no te iba a gustar dice no ¿qué le pasa al sorteo? quiere ver sangre padrino el sorteo y la osito quiere ver sangre le dieron vuelta era imposible y sí era más imposible y justo y justo me toca era era 99% probabilidades 1% fe ganó la fe padrino ganó la fe ganó el espectáculo ganó ganó el espectáculo de de verte pelear en contra de tu gran contrincante en contra es que no manches y sí dijo y justo hace ratito este este justo hace ratito sí dijo dijo este Irán el CEO de Ositos dijo estaría chido que le toque al Joker en contra de o sea Joker en contra de este de Johnny y que va saliendo o sea tal cual Joker en contra de Johnny ahí está ¿qué onda Mario? el C ¿cómo estás padrino? ahí está y bueno dejen copiar esto y copiar ahí está tenemos copiado y esperen ahí les voy a pasar el horario ahí está el horario octavos de final viernes 4 de diciembre lo voy a volver a copiar acá en las notas que dice ya no me he podido pasar por el horario de la chamba bueno no pasa nada padrino no pasa nada igual aquí mira copiamos ahí tenemos aquí está ahí está viernes 24 de diciembre Esteban en contra de dice entonces este viernes no habrá torneo por pase no padrino o no sé no que yo sepa todavía no lo sé a ver espera lo estoy acomodando partido 3 partido 4 partido 5 espera lo estoy pasando partido 6 partido 7 partido 8 ahí está dice esos son los que ganaron los clasificatorios sí hermano estos son todos estos son los 16 clasificados y ya tenemos a los los enfrentamientos son estos mira ya tenemos los enfrentamientos ahí tenemos mira ahí tenemos al amigo Esteban en contra de Bosco alcalde en contra de Leo y bueno te lo voy te lo voy diciendo mejor este más de este de este lado acá mira ahí está tenemos el partido 7 y el partido 8 porque no sale ah ya ya salió es que esto esto lo tenía que hacer un poquito más para arriba ahí está bueno entonces ahí está tenemos el primer partido a las 8 o sea es a las 8 de México son horarios de México para que lo tengan en cuenta son el partido 1 será a las 8 con 8 8 con 20 Esteban en contra de Bosco después rápidamente será a las 8 con 8 con 40 Carl Tentle en contra de Leo después tendremos a las 9 a Gusarge en contra de Adrián M y bueno ahí está tendremos a las 9 con 20 también a Steven en contra de Alonso y hasta las 10 40 se terminará esto bueno como hasta las 11 el Joker en contra de Johnny Cabrera el partido más esperado el partido más esperado yo creo que es ese el de Joker en contra de Johnny Cabrera yo creo que es el que todos queremos bueno es el que Oncitos quiere ver yo también lo quiero ver yo también lo quiero ver ese y bueno y estos son los octavos de final y para el siguiente para el siguiente viernes o sea este es el primer viernes para el siguiente viernes tendremos los cuartos de final y luego al siguiente viernes ya lo que vendría siendo la semifinal y también vamos a tener un loser bracket entonces va a haber los que por ejemplo perdieron su primer vida y se van a ir avanzando por la parte de abajo y pues los que ganaron tienen su parte de arriba o sea será un tipo formato CRL así como el CRL normal y pues la gran final ya será será dentro de tres viernes y pues obviamente será modo duelos igual este duelos duelos amistosos así como las finales por los por los por los pasos royal y para clasificarte eso nada más es lo que eso es lo que lo que va a haber no nada más y qué más ay si tendrían tolerancia de cinco minutos si no si no llegan pues ni modo porque te estamos te estamos avisando hermano te estamos avisando esto es algo serio esto es la osito slick la osito slick primera edición eh te estamos avisando Gracias por ver el video.